Yo soy Helga Gradín, soy estudiante de periodismo y locución, estoy en primer año. Yo estoy a favor de la interrupción voluntaria de embarazo. También conozco que el debate ahora fue un debate muy profundo. Traté de seguirlo por YouTube pero no me dan los tiempos aquí. Y la verdad que el argumento por ambas partes fue muy bueno. Yo dejo más que nada la decisión en la mano de los diputados que yo creo que van a elegir lo que es correcto. Y para mí lo correcto sería que el aborto se legalice totalmente. La legalización, no solamente la despenalización. No solamente que se apruebe, o sea no solamente que se legalice el aborto, sino también que se cumplan todos los requisitos de la campaña, que sería la educación sexual integral en todos los colegios. Y también en los anticoobjetivos totalmente gratuitos y sin ninguna traba de por medio en los hospitales públicos, tanto públicos y privados. Bueno, yo soy Florencia y estudio Medicina Veterinaria. Y mi postura vendría a ser muy contradictoria porque estoy a favor para que la gente que decide hacerlo no muera y tenga condiciones sanas, digamos, para hacerlo. Y en contra porque no me gusta la idea de matar una vida. Por ejemplo, yo no lo haría, pero estoy a favor de que otra gente lo haga porque eso siempre se va a hacer, digamos. Bueno, mi nombre es Ivana Aquino. Estoy en licenciatura en Comunicaciones Sociales aquí de la Universidad Católica de Salta. Con respecto a mi opinión, bueno, yo respeto la opinión de todos como lo dije, pero con lo mío yo no estoy a favor del aborto porque la verdad la vida es una sola. Yo la valoro muchísimo. Valoro a todas las personas que por ahí no pueden tener hijos y a la vez adoptan y hacen lo posible para obtenerlos y cuidarlos y hacerlos que crezcan y tener toda la posibilidad de todo esto lo que es educación. Y otra, tampoco, no lo acepto porque toda mujer sabemos el cuidado que cada una debemos tener para no llegar a esto, a sentirnos perjudicados o quizás del bebé, en este caso sería el perjudicado. Así que yo de verdad no quisiera que esto salga a favor. Creo que son dos vidas porque la mamá también tiene que ver. Y si no, lo podría tomar en cuenta con la persona que realmente estuvo con alguien que no lo desea. Que son esos momentos que una mujer no está consciente o no quiere y bueno, a nivel de que pasa y de todos modos pasa y lamentablemente queda embarazada, bueno, ahí se puede tomar esa decisión. Pero después, con respecto a hacerlo legal porque todas queramos y porque no importa, yo tengo un libertinaje, no me parece. Me llamo Cristian, estoy estudiando en la UNSA, en la carrera de la licenciatura en ciencias biológicas. Y para mí está un poco mal, ¿no? Porque son inocentes y son... Es quitarle la vida a un inocente que no puede defenderse por sí solo. Yo estoy en contra del aborto. Hola, ¿cómo andás? Soy Jesús y bueno, trabajo acá en la Facultad de Naturales y bueno, tengo una beca postdoctoral, así que estoy con eso. Bueno, yo como hombre no tengo mucho derecho de opinar la decisión de ustedes, pero bueno, yo estoy a favor por todo lo que se vive, lo que sufre, lo que... Eso. Y más y sobre todo es una circunstancia triste, crítica, con mucha mala razón. Bien. Mi nombre es Mariana y soy estudiante de nutrición. Bien. Yo soy Florencia y estudio nutrición. Bueno, es un tema muy complejo porque así como la sociedad es muy compleja, está atravesada por muchas áreas y por muchas esferas, ¿no? O sea, tanto lo que es lo biológico, lo natural, las políticas de salud, las políticas sociales. Y también en cuanto a una opinión personal es como complejo también, porque uno viene con un montón de otras cosas y vivencia, uno estudia carreras de salud y es un planteo ético muy fuerte, digamos, ¿no? Es como... Nosotros que estudiamos una carrera de salud sabemos que es una de las principales causas, digamos, de muerte materna, el aborto clandestino, pero también es complicado pensar que se decide, digamos, la vida de un niño por la de una madre. Entonces, como que decimos, sí, está bien, por un lado resolvemos un problema, pero también matamos a alguien inocente, entonces como que es fuerte. Claro. Pero sí, yo por mi parte respeto, digamos, si se aprueba o no. Yo no sé si lo haría, pero sí respeto si alguna mujer lo hace. No tengo por qué crucificarla o... Sí, respeto, no sé si a favor y digo sí que se apruebe. Claro. Tampoco digo que no se apruebe, porque sí, entiendo que estamos en una situación donde la mujer es muy maltratada, así que todavía no tengo armado en mi cabeza si sí o si no estoy incómoda. Por eso lo que quiero agregar es que la aplicación de esta ley tiene mucha repercusión a nivel de lo que son las políticas de salud pública y nosotros sabemos que nuestro sistema de salud pública tiene muchísimos errores. Entonces, hay leyes de salud reproductiva que no se están cumpliendo, hay malas pesquisas de las muertes maternas, no sabemos, no tenemos una cifra concreta como para decir esto es así y vamos a hacer otra ley. Es como, estamos como, en la parte de la ejecución sobre todo está muy débil. Entonces, creo que por ahí es mucho más complejo que decir, bueno, vamos a aprobar una ley y hay tantas cosas que están muy inestables, digamos, ¿sí?